Los residentes del Gran Santo Domingo expresaron su preocupación por las inundaciones urbanas que se presentaron en las últimas horas. Las calles de Santo Domingo se llenaron de agua. Una vez más, Lucía Montes de Oca con más detalles. Charcos que complican el tránsito vehicular, agua posada y rutas peatonales inundadas son algunas de las peripecias que viven en tiempos de lluvias los capitaleños. Los arcarrizos como están atabuznados de agua, la gente ajogándose, que no hayan de meterse. Hay una señora que dio un millón de pesos por una casa, a la vera de una caña, y ahora tiene que gastar 200 mil pesos de tránsito. Cuando por aquí llueve, esto es el río, parece un río, es cuando llueve duro. Algunos consideran que la población tiene una cuota de responsabilidad en el problema del drenaje. Que se pongan a trabajar con la ciudadanía, que eduquen la ciudadanía, que los cabildos trabajen con la basura, pero también que pongan contenedores en todos los lugares. Y aquellas personas que hacen eso, esa bellaquería, esa cuestión, tirando basura en la calle, que se multen. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo dice trabajar para enfrentar los problemas de drenaje. Los planes de la CAS son continuar con el desarrollo de todas las recomendaciones del Plan Maestro del Acueducto y Alcantarillado Sanitario. El aumento de la densidad poblacional se ha convertido en un problema, debido a que el sistema de drenaje de la capital fue construido para una menor cantidad de personas. Lucía Montes de Ocas, CDN.